¡Suscríbete al canal! Hice natación, hice gimnasia, hice taekwondo, fui porrista y jugué mucho fútbol. Una de las cosas que me apasiona muchísimo también que es verlo y pues más que nada por mis hermanos. Sin embargo, su espíritu competitivo aunado a la intensidad de los ejercicios, la orillaron a tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Y recuerdo que tuve una lesión muy fuerte, tuve un esguince de segundo grado y fue cuando el maestro Mireles, de hecho aquí Potosino también, me dijo Pao, ¿sabes qué es el momento? Javier Mireles. Creo que es el momento de que decidas el racquetbol o el fútbol, porque no te puedes dedicar a los dos, los dos son deportes de alto rendimiento que implican mucha preparación y pues los dos realmente vas a tronar. En un torneo que teníamos, sí sufrió esa lesión, en ese tiempo creo que tenía una competencia y sí definitivamente, bueno, a mí me hubiera gustado porque definitivamente tenía muchas aptitudes para el fútbol, ¿no? Que se hubiera quedado con nosotros, pero yo creo que hay momentos en los que si uno puede influir en las personas para que tomen las decisiones correctas hay que hacerlo y bueno, ahí está la mejor prueba, ¿no? Que no nos equivocamos, pero esto queda claro que es única y exclusivamente por el gran talento y la gran dedicación que ella tenía para ella misma y para el deporte que practicaba. Una vez tomada la decisión de dejar el mundo de las patadas para enfocarse en el deporte extremo de raqueta, los resultados para Paola Longoria comenzaron a llegar en mayor cantidad y con ello, las responsabilidades. Ocho mundiales consecutivos ganados, vienen las Olimpiadas Nacionales también, donde me acuerdo que mi ilusión era ganar la medalla de oro para mi estado, gano ocho medallas de oro y gano siete en dobles también, en singles y siete en dobles. Entonces era claro, la hora de dejar el nido cada vez se acercaba más.